Seguidores de SNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy salen a Mercari a hacer otras diligencias, las personas cuyas cédulas terminen en 2 y 3. Esto aplica para Valledupar, La Paz, San Diego y el municipio de Manaure. El Laboratorio de Salud Pública del Departamento del Cesar recientemente procesó 112 muestras para COVID-19. El resultado de todas fue negativa. Se mantienen 72 la cifra de contagiados y a 50, 100 de la cifra de recuperados. Las entidades públicas del área metropolitana tendrán un alivio en los gastos por energía con la instalación de paneles solares. Hoy inicia el proceso en el Hospital Marino Zuleta de La Paz. Dos soldados resultaron heridos al ser apedreados por un grupo de vándalos cuando realizaban la incautación de un combustible en Aguachica, Sur del Cesar. Los militares fueron conducidos a un centro asistencial y se recuperan de las contusiones que sufrieron. Hasta el momento no hay capturados por este hecho. Afiliados a Aducesar donarán un día de salario para ayudar a los afectados por la crisis de la pandemia. Aducesar se une a la acción de solidaridad que está adelantando nuestra Federación Colombiana de Educadores. Un vehículo de la empresa Electricaribe fue incinerado por habitantes de Pailitas, quienes manifiestan estar cansados de la constante suspensión del servicio. En la zona del Catatumbo, las autoridades aprendieron a cuatro sujetos, tres de ellos cesarenses, sindicados de pertenecer a la guerrilla del ELN. Se trata de Keine David Afanador, alias Keine, natural de Aguachica, Rubén Galvis Arias, oriundo de Valledupar, y Freddy Montenegro Castro, quien nació en Manaure Cesar, conocido como Mi Primero. A los detenidos les imputaron los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego y municiones. De frente, Juan Fernando Porras Martínez es responsable de homicidios en el Catatumbo.